La ingeniería industrial es una carrera multidisciplinaria y bastante versátil que abarca una amplia gama de sectores profesionales. Sin embargo, en un mercado laboral que se encuentra en constante evolución como en el que vivimos, es necesario estar actualizado ante las nuevas tendencias tecnológicas y herramientas que van surgiendo, por lo que contar con una especialización puede ser la clave para ayudarte a destacar, así como para abrirte camino ante nuevas oportunidades en tu camino profesional. Además, especializarse en un área profesional en específico no solo mejora tus habilidades, sino que también te convierten en un candidato mucho más atractivo para las compañías. Yo soy Luis Ochoa y te invito a que me acompañes a descubrir cuáles son las especialidades que pueden llevar tu carrera como ingeniero o ingeniera industrial al siguiente nivel, tomando en cuenta también las nuevas necesidades emergentes en el campo tecnológico del sector industrial. Por lo que te recomiendo ver este video hasta el final, estoy seguro que esto te será de muchísima utilidad. Sin más que agregar, ¡comenzamos! Número 1. Logística y cadena de suministro. La especialización en logística y cadena de suministro es crucial para los ingenieros industriales, pero aún más para las compañías donde laboran, ya que se enfocan a optimizar la eficiencia y efectividad de los procesos productivos. En un mundo globalizado, una gestión adecuada de la cadena de suministro puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa. Esta especialidad permite a los ingenieros diseñar sistemas que minimizan los costos, mejoran el servicio al cliente y reducen el tiempo de entrega, todo mientras se adaptan a las fluctuaciones del mercado, lo cual es esencial para la toma de decisiones estratégicas de la compañía. Número 2. Automatización y robótica. A medida que las empresas buscan aumentar su competitividad, la implementación de tecnologías automatizadas se convierte en una necesidad para reducir costos, mejorar la calidad y acelerar los tiempos de producción. Esta especialidad capacita a los ingenieros industriales en el diseño, implementación y gestión de sistemas robóticos que realizan tareas repetitivas que requieren alto grado de precisión. Así, los ingenieros industriales pueden contribuir significativamente a la transformación tecnológica de las organizaciones, garantizando su adaptabilidad en un mercado que constantemente está cambiando. Número 3. Análisis de datos. En un entorno empresarial donde los datos son cada vez más abundantes, saber extraer, interpretar y utilizar esta información puede marcar la diferencia en la optimización de procesos y la identificación de oportunidades de mejora. Esta especialidad capacita a los ingenieros industriales para aplicar técnicas de análisis estadístico y herramientas de minería de datos, lo que les ayuda a detectar tendencias, prevenir problemas y diseñar soluciones efectivas. Al incorporar el análisis de datos en su trabajo, los ingenieros industriales pueden impulsar la eficiencia operativa y contribuir al crecimiento comercial de las organizaciones. Número 4. Ingeniería de proyectos. La especialidad en ingeniería de proyectos es crucial para los ingenieros industriales, ya que les permite gestionar de manera efectiva la planificación, ejecución y cierre de proyectos complejos. Esta especialidad permite desarrollar la capacidad de liderar equipos multidisciplinarios y asegurar que los proyectos se completen a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo con los estándares de calidad. Al dominar la ingeniería de proyectos, los ingenieros industriales pueden maximizar el valor de cada iniciativa y contribuir significativamente al éxito estratégico de la empresa. Número 5. Ergonomía y diseño del trabajo. Esta especialidad es fundamental para los ingenieros industriales, ya que se centra en la optimización de la interacción entre las personas y su entorno laboral. Al aplicar principios ergonómicos, los ingenieros pueden diseñar puestos de trabajo, herramientas y procesos que no solo mejoran la eficiencia, sino que también minimizan el riesgo de lesiones y mejoran el bienestar de los empleados. Esta especialidad contribuye a crear entornos de trabajo más seguros y saludables, lo que a su vez incrementa la satisfacción laboral y la productividad. Número 6. Industria 4.0. La especialidad en la industria 4.0 permite a los ingenieros diseñar y gestionar sistemas de producción más inteligentes y conectados, optimizando la eficiencia y la flexibilidad de las operaciones. Al incorporar estas tecnologías, los ingenieros industriales pueden analizar los datos en tiempo real, prevenir fallas y mejorar la toma de decisiones, lo que resulta en una producción más ágil y adaptativa. En un mundo donde la competitividad depende cada vez más de la innovación tecnológica, la industria 4.0 se convierte en un pilar fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. Número 7. Lean Manufacturing y Seed Sigma. Lean Manufacturing o manufactura esbelta como también es conocida, y Seed Sigma son fundamentales para los ingenieros industriales, ya que combinan la eliminación de desperdicios y la mejora de la calidad en los procesos. Lean Manufacturing se centra en maximizar el valor al cliente, reduciendo todo aquello que no añade valor, mientras que Seed Sigma busca minimizar la variabilidad y defectos a través de un enfoque basado en datos. Juntas, estas metodologías permiten a los ingenieros industriales optimizar la eficiencia operativa, aumentar la satisfacción del cliente y fomentar una cultura de mejora continua en las organizaciones. Número 8. Simulación y Modelado de Procesos. La simulación y modelado de procesos son fundamentales para el ingeniero industrial, ya que permiten analizar, optimizar y prever el comportamiento de sistemas complejos sin la necesidad de realizar cambios en el entorno real. A través de estas técnicas, los ingenieros industriales pueden identificar cuellos de botella, evaluar el impacto de diferentes variables y mejorar la eficiencia operativa. Esto no solo ayuda en la toma de decisiones informadas, sino que también reduce costos y tiempos de producción, contribuyendo a una gestión más efectiva y a la mejora continua en las organizaciones. Número 9. Ciberseguridad industrial. A medida de que la digitalización y la interconectividad aumentan, también lo hacen las vulnerabilidades ante ciberataques, que pueden comprometer la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. Un ingeniero industrial especializado en ciberseguridad puede implementar estrategias y tecnologías para salvaguardar los activos industriales, garantizar la continuidad del negocio y mitigar los riesgos, contribuyendo así a la resiliencia y sostenibilidad de la organización. Número 10. Ingeniería de manufactura industrial. Con un enfoque de la mejora continua y la reducción de costos, esta especialidad permite a los ingenieros industriales implementar técnicas avanzadas de producción como la manufactura ágil y esbelta, o también conocido como Lean Manufacturing, que aumentan la calidad y reducen el tiempo de entrega. Además, los ingenieros en este campo son fundamentales para integrar nuevas tecnologías como la automatización y la fabricación aditiva, lo que impulsa la innovación en el sector. En un entorno industrial competitivo, la ingeniería en manufactura se convierte en un factor clave para asegurar el crecimiento de las empresas. Quiero darle un enorme agradecimiento al profe Sergio por unirse a la comunidad de miembros y ayudar a hacer este contenido posible. Mil gracias por el apoyo al canal y bienvenido. Si este video te gustó, te agradecería que lo compartas, le des me gusta y te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.